Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. A propósito de esta ola de frío que ha pasado el mundo, como le han llamado algunos, incluso la bomba de frío y que ha nevado en sitios tan peculiares para este tipo de clima como la Florida en Tallahassee, que hacía años que no caía una gota de nieve porque no es usual, está pues ya muy abajo y es una zona más bien cálida, que se califica como cálida y a propósito de que Bill Wall pasó pues las navidades y regresó hace poco de Canadá, pues vamos a hablar un poco de cómo impacta en las sociedades ese frío extremo, cómo impacta en la cotidianidad, cómo impacta en la economía, en bueno, cómo salir a la calle, todos esos abrigos que uno se tiene que poner encima. Buenas noches Bill. Buenas noches. Yo creo que a todos le deben de interesar un poco el que estuvo por estos lugares, al que tiene un tío, un primo, por esos sitios que nos mandaban las fotos. A mí me llegó por WhatsApp un tipo pues sacando, quitando del frente de su casa toda la nieve y le decía, te llaman mi amor, y dice, si es de Santo Domingo, eso qué sé yo, qué, que ni me hablen, que deben estar con una cerveza ahí en el patio tomando sol. No, además tú sabes que hay un chiste simpaticísimo que se originó con argentinos y entonces hablaba del argentino que se fue a Canadá y en tal vez él llegó en primavera y la belleza de Canadá, las piscinas, las piletas, como le dicen, no sé qué, etcétera, que es genial y después la nieve la primera vez, la nieve y blanco y los ciervos, qué bellos son los ciervos, los ciervos todos cruzando el camino, aquellas astas tan bellas y después que lleva tres o cuatro años allá, el dichoso ciervo, el prío, o sea, genial. Y llévenme para donde salí, que se lo cuento. Eso era genial. Y no vamos a decir las palabras que le iba a decir. No, no, no podemos decirlas. Esta foto que compartimos con ustedes. Esta foto la tomaste tú, Bill. Sí, la tomé yo, las imágenes, esto veníamos de Montreal, hice un viaje a Montreal con la familia y veníamos de Montreal ya entrando en Toronto, el viaje, la salida de Montreal manejé yo y estaba nevando los primeros 70 kilómetros, el viaje son 500 y pico de kilómetros, los primeros 70 kilómetros. Y después salió un sol fabuloso, pero cuando sale el sol por lo regular, el frío se hace más intenso. Un sol fabuloso. Uno va en el carro, eso me recordaba los argentinos, tú vas en el carro con aquella calefacción que a veces está un poco exagerada, tiene el abrigo puesto, no tiene nada en la cabeza, pero tiene el abrigo puesto y está mirando aquello, aquel sol precioso, aquel blanco del campo, aquellos árboles, una maravilla. Pero entonces tienes que pararte para echarle gasolina y tienes que pararte para comer. Y ahí no te gustó tanto. Y ahí ya echa gasolina, porque allí no tienen quien te sirva la gasolina, ahí tú pones la tarjeta y te pones ahí y agarra el aparato aquel y te pones así con aquel frío, aquella brisa, entonces ya se olvidó la belleza. Y luego lo mismo, cuando vas a comer, tienes que bajarte el vehículo. Ponerte qué sé yo, cuántos abrigos encima. No, te aprieta el abrigo, te pone un gorro de esto de lana y encima la capucha, en fin, aquello, los guantes, la cosa, bueno. Y lo otro que es peligroso, que resbala. Entonces, si tú te resbalas, sea porque esté nevando o sea porque ha nevado y la temperatura ha bajado y se convierte en hielo. ¿A cuántos kilómetros por hora ibas, Bill, cuando estaba nevando? En este caso, íbamos como aquí en este momento que estaba nevando cuando entramos en Toronto también, estaríamos como en 50, 40, 50. ¿Pero millas o kilómetros? No, kilómetros. En Canadá es kilómetro. Ah, es kilómetro. No, no, ya no. Porque millas es altísimo. La autopista tiene un máximo, pero te excede de 100, puede llegar a 110, 120, pero ya entrada a Toronto, aquí hay, aquí esta autopista tiene 3 o 4 en cada sentido, que después amplía a 15 en cada sentido, enorme. A mí me da terror cuando son notos carriles. Cuando nieva, mejor dicho de esta manera, y me está confundiendo, Mónica, porque tú dijiste gota de nieve y es un copo de nieve. Claro, por Dios. Porque te voy a tener que enseñar copos de nieve, que es lo más bello del mundo, cuando esos copos están cayendo. Y uno está en un recinto, por ejemplo, con una chimenea y entonces tú ves por una ventana amplia esos copos de nieve cayendo así. Qué romántico, pero cuando sale uno a la calle y tiene que ir a trabajar. Ah, no, no, no. Y luego que tú ves esa nieve tan blanquita cuando cae, con el tráfico y todo eso, eso se pone horroroso, eso parece un lodazal. Y entonces la ropa, ya tú sabes, pasa un vehículo y te salpita. O sea, que no es tan bonito como parece. Los zapatos, que yo me gusta tener mis zapatos, yo creo que era la persona con los zapatos más limpios. Yo no puedo salir de casa en zapatos más limpios. Y me daba una cosita a limpiar los zapatos y cuando bajaba del carro llegaba y todo el mundo me miraba y decía, este está loco, porque todo se volvió. Pero es que yo no podía verlo sucio, pero es que no hay manera. O sea, entonces ese ambiente que tiene su belleza, no cabe duda, pero hace que sea un clima duro. Mucha gente piensa en un país como Canadá que tiene un sistema social, una ética, unos principios, una sociedad pacífica. Tú no oyes nada de problema. Una gente tan planificada, pero que influye mucho. Sí, tiene que tenerla. Influye mucho este clima, porque si no se planifica. Exacto, tú no puedes sobrevivir. Por ejemplo, este viaje que nosotros íbamos en este vehículo, teníamos cuatro, cinco frazadas de un ancho de esto atrás, porque si ese vehículo se te para la carretera y tú te quedas sin calificación. Claro. Por supuesto que tienen un servicio rápido de ida, pero con que tú estés una hora en ese vehículo, tú mueres de hipotermia. Para que tú veas cómo influye eso en que se tengan que planificar. Aquí nosotros no tenemos en cuenta nada de esto. Bueno, no necesitamos. Tiene que tener esto porque el metal, por ejemplo, digamos en Toronto, yo llego a Montreal y en Montreal la temperatura había roto un récord de 24 años. Estaba en 31 bajo cero centígrados, con el factor térmico del viento, andaría por los 36, 37 bajo cero. Hay que imaginarse lo que es 36 o 37 bajo cero, día soleado. Si tú dejas el carro estacionado una hora, dos horas, y tú vuelves y pones la mano, se te queda pegada. Sí, es terrible la sensación. O sea, es algo inconcebible. Entonces, tú te metes en el carro, sales de un sitio con calefacción, te pone el abrigo, llega al carro y el carro... Esos cambios de temperatura también afectan a las personas. El carro a veces está más frío que fuera. Sí, sí. O sea... Porque al estar cerrado y ser de metal, pues hace como una nevera. Cáptate inmediatamente. Hay un fenómeno con el calor. El calor es temporal. Tú el calor, por ejemplo, tú puedes coger, digamos, cualquier tensión de la cocina, digamos, cualquier lo que tú quieras, y hierve el agua. Y ese agua no dura mucho tiempo caliente. Aún la temperatura normal va cayéndose. Si tú coges eso, como yo, por ejemplo, que hervía el agua para la mañana, el desayuno era un huevo pasado por agua, entre otras cosas, y hervía el agua, ese mismo cacharro de agua, yo lo ponía debajo de la pluma y pasaba la pluma de caliente a frío, y a lo segundo, ese cacharro estaba frío. O sea, el calor se te fue ya. Es decir, el frío tiene... Y las casas que están adecuadas tienen protección térmica interior y todo, pero si se va la energía eléctrica y no tiene calificación... Casi inmediatamente. ...te tiene que ir a un hotel, porque es que enseguida empieza a sentir el frío y es insoportable. Y por eso los países que tienen ese frío extremo, pues gastan una cantidad de dinero en petróleo calentando... No, claro. Es una... Y el que no tiene, como tú muy bien dices, pasa, tiene que ir a... No, no, tiene que meterse en un hogar o en algo. Sí, a refugios. Por ejemplo, tú tienes una cosa, esa carretera estaba nevando, pero después tú tienes un sistema que cuesta mucho, de camiones enormes, con una pala delante, y luego van echando sal, sal gruesa, que la sal lo que hace es que derrite. Y lo otro es que después llevan esa pala que echan a un lado y después vienen unos camiones que tienen unos aparatos que succiona la nieve y lo dirige a otro camión que va atrás, que lo llena, y esos camiones van haciendo así, siendo fila, y una vez que está lleno... Señores, es un proceso bastante complicado. Y lo van botando en sitios que hay... En carreteras y para ir al trabajo, para los niños ir al colegio. Aquí tenemos otra foto. Y esa es una foto y a poco distancia de ahí hubo un accidente. Un carro doblando una esquina, chocó, ya estaba la policía. ¿Qué hora eran en esta foto? Eso sería como a las 5, 5, 5 y media. Y mirar las luces ya de la... Si no, sí, pero es que a las 5 y media, 5 en verano es casi de noche. Sí, con esa... Y estaba más claro por la nieve, estaba nevando, y al nevar se enclarece él porque son nubes bajas. Pero eso era ya básicamente oscuro. Bueno, eso es en la misma carretera que ya adelantó un poco la tarde. Vamos a la pausa, Bill, para que sigamos hablando de cómo influye el invierno en la cotidianidad y en la economía de las personas y en la planificación principalmente. Volvemos. ¡Gracias! 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 Y en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Service Ward 724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302 Service Ward Muy bien Bueno, a propósito de la ola de frío que azotó el mundo, porque en todas partes se sintieron fríos extremos y se atribuyeron incluso en parte al cambio climático y a toda, vamos a decir, esta afectación del planeta en cuanto al uso, al uso de la gente. Bilbo estuvo en Canadá y aquí nos ha traído algunas fotos de su viaje, por ejemplo, de Montreal a Toronto y explicamos en este programa, pues, cómo influyen estas temperaturas extremas en lo que es la planificación de la gente y su cotidianidad. En esta foto, Bilbo explicaba que ya eran las 5 de la tarde más o menos y cómo estaba nevando, que tú manejaste en parte del trayecto y qué más nos cuentas. Bueno, mira, con esto quiero decir que al final de cuentas llega la conclusión que es un país para la gente joven. Ya la gente mayor no tienen el calor en el cuerpo, no tienen la energía y obviamente lo peor que puede pasarte es un rebalón y una caída. Los muchachos gozan esto, ¿no? Sí, las bolas de nieve. Hacen un viejo de nieve, salen, en fin, ¿no? Entonces el patinaje, porque hacen pistas, lo que hacen unas pistas en los parques, un borde de madera, le echan agua, eso se congela y ese hielo, o sea que es perfecto. Había muchos muchachos en pistas. Sí, jugando y hockey de hielo y toda esa gente jugando, en fin. Y sale bien barato, ¿verdad? Bueno, eso sí, porque imagínate, ¿no? Claro, no cuesta nada. Entonces, lo más importante, porque sí, podemos hablar del clima, es qué impacto tiene esto en la sociedad. Y por consiguiente, lo primero en la sociedad es que esto exige planificación en todo momento, desde la vestimenta que vas a poner, si el abrigo o no. Yo, por ejemplo, me compré un abrigo. Yo tengo un abrigo allá que es largo, llega hasta aquí entre, o sea, por debajo de la rodilla, precioso abrigo, elegante abrigo. Yo lo tenía, lo tengo allá. Y ese abrigo estaba muy bien si yo no estaba manejando todo el tiempo. Sí. Tú ves, esto es de frente de casa. Pero espérate, mira, aquí están tu hilda con los abrigos. Bueno, con mi esposa, sí. Ahí estamos, ahí parecemos esquimales. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo me compré, me compré ese abrigo, esa chaqueta, con la idea de, exclusivamente con la idea de que me facilitaba bajarme y en el carro. Sí, porque no es larga. Porque no es largo, sino un problema. Fíjate que el de hilda, el de tu esposa sí es largo. Sí, el de hilda es un poco más largo. Pero como uno maneja y tiene que bajarte, un abrigo largo en el carro, no te lo va a quitar dentro del carro, entonces tiene que llevarlo. Este abrigo es de un calor fabuloso, o sea, pero lo que pasa es que pesaba lo que tú no te puedes imaginar. Entonces lleva el abrigo. Y cansa, uno se cansa. Lleva suéter, lleva ropa interior térmica, no pantalones largos, pero sí hasta la cintura. Y en fin, una serie de cosas los guantes. Donde yo encontré más frío era debajo del chaquetón ese, las piernas. Porque la tienes afuera. Claro, como yo uso medias largas. Aunque tenías las medias abajo, ¿no? No, pero hasta aquí yo uso medias largas, ¿no? Normales. Y las botas que están forradas por dentro. Pero no tenías de estas medias enterizas. No, 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 no se puede llevar, al menos que tú vayas a caminar fuera o vayas a estar mucho tiempo fuera. Porque si no te va a dar mucho calor. El momento que entra a un sitio, te mueres de calor, porque la calefacción, así como aquí exageramos el aire, ahí exageran la calefacción. Entonces no puedes tenerla. El abrigo te lo quita. Claro, claro. Y debajo del abrigo tú tienes un suéter, dos suéteres tal vez, pero eso ya es más pasajero. Debajo de esa capucha yo tenía un gorro de lana, que no se nota ahí, pero era un gorro de lana. La cabeza, las extremidades donde más sufre. La cabeza, las manos, los pies. Son los sitios que, lo más lejano, digamos, del corazón. Entonces esos son los lugares más delicados. Si los pies y las manos se enfrían mucho. Otra cosa es la cantidad de cutícula y la sequedad de la piel en todas partes. Hay que ponerse mucha crema en el frío. Mucha crema y cosas de eso. O sea, el frío. Es decir, es costoso. De hecho, por eso los labios también se... Los labios, constantemente los labios. Es una cosa que estemos claros. Hablamos de un país fabuloso en todos los aspectos de sistema social, de educación, de ética, de paz, de todo. Pero es un país costoso. O sea, lo digo esto porque el dominicano, y hay dominicanos en Canadá, y los que están son felices, pero por lo regular son personas jóvenes y tienen niños. Y muy trabajadores. Y gente, y niños jóvenes. Una educación fabulosa que no cuesta nada. Un sistema de salud pública que no te cuesta. Y de hecho tienen planes para migrantes muy buenos. Sí. Pero una migración que ellos necesiten, claro. Selecta. Porque ellos nos quieren tener un cargo, una carga social. Como Canadá necesita 300 mil inmigrantes anuales para sostener la demografía del país. Buscan gente joven, gente preparada, ellos, yo tengo aquí en mi teléfono y en la computadora. Se aplica, Bill. ¿Cómo se hace esto? ¿Esto se anuncia, se aplica, se escogen? No, sí, sí. Mira, por ejemplo, hay aplicación que se llama Job, que es trabajo, y es Job rápido. Trápido está en español. Y yo estoy anotado para ver lo que hay. Y ahí te viene una lista de lo que está disponible en las diferentes provincias. Y eso va desde jardineros. Esta época no es para jardineros, pero en fin, jardineros. Y esa persona obviamente se va con su familia, ¿no? Bueno, sí, pero te dan todas las facilidades. Te dan facilidades económicas al inicio, te pagan lecciones de inglés o francés. En fin, te ayudan a acomodarte. Pero tú eres una persona que casi del inicio vas a producir, porque tiene una de las profesiones que ellos requieren y por consiguiente... O sea, desde que llegas ya tienes un trabajo. Ya tienes un trabajo, o sea, ya va preparado. Eso significa, primero, que la persona no va a sufrir ni va a tener que llevarse un dineral de dinero para poder... Ni se va a aislar en guetos, como pasa tanto cuando las migraciones no son planificadas. Y buscar un empleo, ahí te emplean. Tú tienes donde va, ahí te tienen lista y te emplean. Pero si tú has sido seleccionado porque tienes una profesión que se requiere, tú no vas a pasar muchas dificultades para conseguir un empleo. Eso es lo primero. ¿Conoces a alguna persona que se haya ido hacia Canadá, Bill? Amigos de mi esposa y de amistades de mi esposa, sí. De aquí dominicanos conocidos míos, así no. Pero amistades de mi esposa, sí. En el vuelo, nosotros viajamos de Samaná porque es directo, de Toronto a... Así es, en vuelo charter, ¿no? Yo no quiero pasar por Miami ni aunque me regalen el viaje. Entonces, paso directamente a Toronto y es fácil. Pero con nosotros volvía. Bueno, fueron cuatro dominicanos. Dominicanos. Gente bien, o sea, que viven... No, dos iban de visita, los otros eran parientes que viven en Toronto y tienen hijos en Toronto. Pero ya mayores. Y de vuelta venía un muchacho dominicano con un pasaporte canadiense ya, que es de San Francisco Macorí, y una señora que era separada de él, estaba sentada al lado mío. Y ellos venían de Canadá felices, vienen al país felices. Pero, obviamente, ella era un poco mayor, pero él era joven. Entonces, está en el país, se integra. Pero lo que le quiero decir al dominicano aquí es que, recuerden, cuando salimos de aquí, sea Estados Unidos o un país como Canadá, que el clima lo hace inhóspito, la República Dominicana tiene una calidad de vida para aquel que tiene los medios, no tiene que ser millonario, pero tiene que tener recursos para vivir bien. ¿Qué produce, vamos a decir? Y tú produce y tiene empleo y eso, una calidad de vida, a mi criterio, superior, porque esto requiere mucho sacrificio. Mi hija se va al trabajo porque vive en suburbio, a las 7 de la mañana, dejan a mi nieta en el colegio, en la guardería, el colegio tiene guardería hasta la hora de empezar las clases a las 8, y después de las 4 que termina las clases tiene guardería, en fin. Se van a las 7 y vuelven a las 6. Es mucho sacrificio. Esa niña está en el colegio de las 7 hasta las 6. Es decir, es sacrificio y son los fines de semana que tú tienes para hacer cosas en tu casa. Claro. Y quiere decir que... No hay ayuda en la casa. No hay ayuda en la casa, tiene que limpiar, tiene que organizar. Fíjate que por eso las parejas tienen muy pocos hijos. Muy pocos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 Y en playas y montañas, alegría y corazón, donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti, tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Servis World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp, 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp, 809-287-8302. Service World. Bill, en cuanto a la economía en invierno, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se mueve? ¿Cuánto gasta más una pareja? Vamos a decir, por poner un ejemplo, en calefacción, en quizás reservas de alimentos, los muchachos si no pueden ir al colegio. Háblanos un poco de esa parte. Mira, el gasto, vamos a empezar por los gastos. Obviamente, la calefacción es 24-7, no es como el aire acondicionado. Las casas, las viviendas tienen ambos, aire acondicionado para el verano, porque recuerda que aunque en verano el clima es caluroso, o sea, puede llegar a 34 grados, 33 grados, o sea, no es. Pero las casas, la construcción está hecha con factores térmicos para el invierno. Por consiguiente, no tienen los ventanales gigantes, al menos que sea muy excepcional. Claro, sí. Porque al tener un ventanal, ahí entra mucho frío. Demasiado. Entonces, tú tienes, ¿no? Y la calefacción y el aire vienen del piso porque se le da preferencia a la calefacción. Como el aire caliente es liviano, tiende a subir. El aire acondicionado lo debemos tener en alto para que baje. Pero, como es el mismo sistema, entonces tienen el aire acondicionado abajo. Pero el aire acondicionado lo van a prender cuando vienen del trabajo. Se hace mucho calor. Y da la casualidad que a esa hora ya no hace tanto calor. Por consiguiente, el fin de semana, un día extraordinario. Pero la calefacción es 24-7. O sea, tú no puedes estar en tu casa, tú tienes que ponerla. Gastas mucho más de energía. Y la puedes poner en 23, 22 grados, si tú quieres, 23, 24, que es un grado aceptable. Cuando llega, tú no puedes llegar a la casa frío. Te va a quitar la ropa y tiene que estar una calefacción perfecta. Y son todas las habitaciones. Entonces, no tienes que poner una y otra no. O sea, que eso es un costo. El otro costo es la ropa. No solamente para los niños, que les quedan las ropas de invierno, los zapatos, que tienen que buscarle botas, que tienen que ponerle botas de esto. Las botas son costosas. Y otra parte, ¿dónde guardas todo esto? Por eso se ve en Estados Unidos o que hay un diván o un sitio donde almacenar. O la gente también la compra cada año y esto sale carísimo. No, sale carísimo, pero también tienen sitios donde pueden depositar la ropa de invierno. Lugares que tienen calefacción. Tienen sobre todo cuando habían muchos abrigos de pieles. Porque se daña también. Que ya hoy se daña. Entonces, tú los abrigos de pieles de invierno lo depositas en un lugar que tiene... Pero te cuesta dinero. Claro que te cuesta. Lo otro es los zapatos, pues los botas, tienes que tener unas botas. O sea, las mujeres van a trabajar simpaticas y se ponen unas botas horrorosas. Y después en el trabajo o llevan una carterita o lo tienen ahí, abren la gaveta y sacan sus zapatos y vete perfecto. Pero es así. Entonces, yo llegué a hacer eso en el banco. Yo llevaba las botas de nieve porque a veces yo caminaba, no estaba muy lejos del banco. Cuando estabas en cambio. Y entonces tenía en el banco unos zapatos que lo cambiaba semanal. Entonces, zapatos que combinaban. Y entonces yo, como el banco tenía... Toronto tiene una ciudad subterránea de varios cuadras que se comunica bajo tierra. También eso es importante mencionarlo. Todo Canadá tiene ciudades subterráneas. Que no hay que salir, señores. No hay que salir a la superficie porque ahí hay de todo lo que usted puede imaginar. Si tú trabajas en el downtown donde existe esto, Toronto tiene un downtown enorme, subterráneo. En el edificio que yo trabajaba estaba en un extremo y al mediodía salíamos a la hora del almuerzo y caminábamos, con un tiempo así, caminábamos sencillamente por debajo de tierra. Lo que hace es que esas torres gigantes que tienen tiendas, que tienen restaurantes, que tienen cines, se comunican debajo de las calles. O sea, tú vas pasando de una a otra. Entonces salíamos con sacos y corbates caminando. Es una gran defensa. Y tú no sabías si estaba nevando o no porque estaba debajo. Es decir, eso facilita, pero eso también tiene un costo mantenerlo. La calefacción, los sistemas, la luz. La basura. Oscurece a las cuatro y media. O sea, que tú tienes que prender luces. Y no es lo mismo andar en un subterráneo, aunque tenga todas las comunidades del mundo, que andar al sol, andar, ver los árboles. No es lo mismo. O sea, es que yo al dominicano le digo, sí, si tienen niños pequeños, Canadá, piénsenlo seriamente. Es un país... O cualquier otro sitio que sea de este tipo. Pero la educación, puede ser Europa, pero la educación de los niños es fabulosa. La vida en Canadá es más similar a la que estamos acostumbrados de Estados Unidos que en Europa. Sí. El tamaño de los lugares en Europa tiende a los mismos hoteles, tiende a ser más pequeños. Canadá es tipo americano, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Sí, ese confort. Y está mucho más accesible, más cerca. Más cerca. Entonces, tener niños vale la pena. Los padres se pueden sacrificar inicialmente, pero gozan con sus hijos y le dan una educación. Y tienen estabilidad social y económica. Si son mayores, habría que pensarlo, porque el de mi edad en Canadá lo que hace es que en verano se va para la Florida. Sí, exacto. Este año no le salió muy bien la cosa, pero van para la Florida. Son las aves canadiense que llegan a la Florida. Porque es que este invierno, para una persona mayor, es muy fuerte. Es decir, piensen en eso, no crean cuando buscan un país que es fácil, que todo va a ser en la calle, el dinero. Es un cambio social. Olvídense de la cervecita en el colmado de la esquina. No hay tiempo para eso, ni hay ambiente. O sea que, pero se los recomiendo. Y si quieren ver nieve, pues pueden ir a Europa, pero es más costoso. Pero la verdad es que miren aquí desde la casa de mi hija, está la parte de atrás. Este patio aquí, principio, es patio de mi hija. Está visto del piso de arriba, tiene dos pisos y un basement, que es también como un apartamento. El basement tiene cocina, todo. Y tiene estos pisos. Las casas, fíjense bien que tienen ladrillos, los techos siempre en ángulo, para la nieve y demás. Para la nieve que ruede. Y por dentro es madera. O sea, ladrillo por fuera y madera. Es una construcción muy característica. Muy carácter. Y esa madera tiene, es doble. Vamos a seguir, aquí esto es la calle. Es doble, sí, es doble. Esto es afuera, miren aquí cómo está la nieve. Esto es un bosque, ellos viven afuera. Bellísimo, mira esta que bella. Esto es por ahí cerca, mira qué belleza. Pero no es fácil, ¿eh? Es precioso. Aquí están hilda y... Hay que quitar esa nieve. O sea que es bellísimo, es bello, se lo recomiendo que lo vean, pero si van a vivir, piénsenlo y analícenlo con cuidado. Bueno, quisimos darle pues este programa de una visión de lo que es vivir en el frío y lo que representa, ¿verdad? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Será hasta otra próxima entrega de cinco días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.